Oye mi ritmo, va bueno para que puedan gozar Oye mi ritmo, va bueno para que puedan gozar Música El ritmo, va bueno para que puedan gozar Música El ritmo, va bueno para que puedan gozar El ritmo, va bueno para que puedan gozar Música 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 Somos actores de una comedia Donde libreta es un sueño irreal Música 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 Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. ¿Por qué no me quieres, Rosa? ¿Por qué no me besas tú? Qué linda eres tú, ¿por qué tú eres tan caprichosa, mi Rosa? Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Yo no te cambio a por nadie, por nadie te cambio a ti. Si tu vida es para mí, yo siempre seré solo para ti, Rosa. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú.